¡Hola, dipertopianos! Hoy sacamos el tapete... De eso nada. Hoy sacamos el tapete... Venga, vale. Con Warlords of Terra. Eso es. Warlords of Terra. Pero... ¿y cómo se juega? Pues sí, chicos. Vamos a ver rápidamente cómo se juega este Warlords of Terra con dos macitos diferentes que tenemos. Y justo después os explicamos más tranquilamente sobre el juego. Eso es. Muy bien, chicos. Aquí estamos ya. Os voy a explicar un poquito tanto el tablero como la preparación. Como veis, este es el tapete que utilizará uno de los jugadores. El otro jugador que esté enfrente jugará un tapete del mismo estilo, justo, enfrentado, para crear el campo de batalla. Si veis bien, son dos casillas y media de campo de batalla y el otro jugador tendrá también dos y media. Y lo de alrededor será de la misma manera. Funcionará exactamente igual. Vamos a empezar por este lado de aquí. Veis que hay unos numeritos. Esto es el oro. Es el oro que vamos a ir ganando. Entonces lo iremos marcando con un cubito, con algún tipo de artilugio que queramos. De acuerdo, iremos señalándolo. Por aquí tenemos la carta de nuestro héroe. Que en este caso, que nunca sé decirlo bien, es Rexor Navarien. Un personaje bastante, bastante chulo. Con sus respectivas habilidades y todo. Aquí tendremos un mazo que es un mazo de edificios o construcciones. Como veis, un arte muy, muy chula. Y aquí, en este mazo solo nos encontraremos esto. Y será colocado aquí. Esta casilla de aquí es la casilla de armería. Que es donde se descartarán o irán las cartas de equipo. Que se han desgastado o lo que sea. Irán aquí. Luego estos cinco huecos que hay aquí centrales. Es donde se van a colocar los edificios. Os voy a adelantar un poquito. Un edificio habrá que pagar su coste. Y nos aportará esto de aquí en cada turno. Entonces la colocaríamos ahí. Y ya estaría. Un máximo de cinco posibles. Luego este recuadro de este lado de aquí. Es donde irá todo el descarte. Las tropas o los esbirros que van muriendo irán para acá. Este mazo. Voy a quitar ya el edificio. Este mazo de aquí son todo. Son todo esbirros. Igual con un arte muy, muy chula. Y también hay hechizos. Hay tres tipos de hechizos. Hechizos súbitos. Que se pueden jugar en cualquier momento. Ya lo veremos. Hechizos de mejora. O hechizos de maldición. Así que luego lo veremos. Luego tenemos por aquí. En esta casilla de aquí. La vida. Tendremos 18 cubitos. Y bueno. Cada vez que nos salga una pupita. Pues descartaremos un cubito. También si no tenéis cubito. Lo podéis hacer con caras de dado. O lo que queráis. Y aquí arriba. De la misma manera que el oro de aquí. Te pondremos un cubito. Y iremos contando. Como marcador. El maná que vamos consiguiendo. O el maná que tenemos. De acuerdo. Esta es la preparación. Y así es como se va a jugar. En este campo de batalla. Es donde nos vamos a enfrentar. A nuestro contingente. Antes de ir con la explicación. Quiero comentaros. Que este tapete. Que veis aquí. Tan bonito. Tan precioso. Tan exquisito. Que da ganas de comerse la hierba y todo. Esa que se encuentra actualmente. En el berkami. Y el tapete. Que os entregarán. Con los. Con la. Con el pledge. Que cojáis en berkami. De acuerdo. Así que. Visto. Un poquito. La colocación. Tener en cuenta. Como ya os he dicho. Que. Habrá otro tapete. Del mismo tamaño. En frente. Podemos empezar. Con la explicación. De acuerdo. Voy a empezar. Primero. Diciendo. Como se empieza. En el primer turno. Es un poquito. Más diferente. De lo normal. Porque todos los demás. Se harán de la misma manera. En el primer turno. El jugador inicial. Que lo dirigiremos al azar. Robará. Tres cartas. De edificio. O construcción. Y cuatro cartas. De esbirro. Hechizo. Etc. Etc. Creo que lo he robado bien. Voy a mirarlo. De acuerdo. Pues tendríamos. Esto de aquí. Tres edificios. Y cuatro. Cartas. Del mazo. De esbirros. Y hechizos. Como he dicho. Este turno. Especial. ¿Por qué? Porque siempre. Robaremos al principio del turno. Al ser el turno. Del primer jugador. No robamos. Tenemos la opción. De hacer mulligan. Que quiere decir. Que podemos. Si no nos gusta nuestra mano. Descartar. Todas las cartas. Y robar el mismo número. Es decir. O robamos. O descartamos todas. O no descartamos ninguna. No se puede hacer de otra manera. Digamos que nos ha gustado. Entonces empezaríamos. Con la fase tres. Directamente. Del orden de turno. Que es la de recursos. La fase de tres. Del turno. Lo que. Vamos a hacer. Es. Obviamente. Producir. Conseguir los recursos. En cada turno. Siempre vamos a conseguir. Uno de oro. Y uno de mana. Aparte. Lo que nos den las construcciones. Pero por ahora. Lo vamos a dejar. Para más adelante. Vista la fase de recursos. Pasamos a la siguiente. Que es de construcción. Esta fase. Consiste. Precisamente. En construir. Estos. Edificios. Estos cinco edificios. De aquí. Entonces. Pues. Lo que haríamos. Es. Mirar el coste. Que como veis. Está aquí indicado. La moneda. No hay nada. Es decir. No hay coste de oro. Pero el mana. Ahí. Pone un dos. Es decir. Esta. Para poder construirla. Ahora tendríamos que pagar dos manas. En nuestro caso. Ahora mismo. No lo tenemos. Pero bueno. Vamos a la siguiente. Dos de oro. Y cero manas. Y este. Por ejemplo. Es uno de oro. Y cero manas. Pues. Como tenemos un oro. Lo construimos. Gastamos el oro. Y ya estaría. La fase de construcción. Porque no tenemos nada más. Para construir. Si quisiésemos. Y pudiésemos pagarlo. Podríamos seguir construyendo. Edificios. De acuerdo. La siguiente fase. Que vamos a jugar. Es la de invocación. Es decir. Con los esbirros. En este caso. Por ejemplo. Son dos vanas. Podríamos sacar. Este esbirro a mesa. No es el caso. Pero bueno. En la fase. De invocación. O forja. Es tanto invocación de esbirros. Como de. Bueno. En este caso no tenemos. Como de algún tipo de equipamiento. De acuerdo. Que irá con un coste. Indicado. Igual. Y se jugaría. De acuerdo. Esta. En esta fase. Sacamos. Tanto tropas. Como equipo. A las tropas. De acuerdo. La siguiente fase. Es la de táctica. Es la indicada. Para movernos. Cada esbirro. Os lo voy a volver a enseñar. En la carta. Pone aquí. Como hemos visto. El coste de invocación. Aquí. Unas pequeñas habilidades. Y. Si lo podéis ver. Aquí. Hay unos numeritos. Que son. El ataque. Que tiene. La vida. Que tiene. Y el movimiento. Que tiene. Digamos. Que tenemos. Puesto. Aquí. Un par de. Birretes. Pues. En este caso. La fase. De táctica. Será. En la que. Podamos mover. Nuestros esbirros. Tanto de lado a lado. Como de arriba. Abajo. Nunca en diagonal. De acuerdo. Entonces. Lo moveríamos. Como quisiésemos. Y. Se podría dar el caso. De llegar a entrar a mal combate. Como se entra a mal combate. De la siguiente manera. Siempre. Que. Tu esbirro. Se encuentre en una zona. Ortogonal. A tu carta. Entrará en combate. Ya sea aquí. Aquí. En esta. Que está a medias. O aquí. En estas cuatro posiciones. Tendrá que entrar a mal combate. Ambos. Se desgastarían. Se agitarían. Y harían. El ataque uno al otro. Y se. Quitarían las vidas correspondientes. Pongamos un ejemplo. De que. Si este esbirro. Que tiene cinco de vida. Recibe cinco daños. Directamente. Se descartaría. Si no. Pues. Le podríamos poner contadores de daño. Digamos. Que ha recibido dos de daño. O tres de daño. Pues. Se le colocaría. O con un dado. Una cara. Del dado tres. Pues. Se quedaría así. Y. Por último. El final del turno. Es decir. Si hay alguna carta. Que nos indica. Que hace alguna habilidad. Al final del turno. Se llevaría a cabo. Si no. Pasaría el turno. Al siguiente jugador. Y. Haría exactamente lo mismo. Voy a poneros un ejemplo. Con más. Cositas. Para que os hagáis una idea. De. Cómo podemos tener. La mesa. De acuerdo. Por ejemplo. Vamos a poner esto así. Entonces. En el comienzo del turno. Vale. Lo primero que tendremos que hacer. La fase uno. Es el inicio. Del turno. Que. Como el final del turno. Veremos. Si alguna tropa. Algún esbirro. Tiene alguna característica. O alguna habilidad. Al comienzo. Y se llevará a cambio. La segunda. Es la puesta en guardia. Si algún esbirro. Estaba desgastado. Pues en este momento. Se volvería a enderezar. La siguiente fase. Es la que hemos visto antes. La de recursos. Y. Empezaríamos. Pues igual que antes. Subiríamos. Uno. De oro. Por el turno. Uno. De mana. Por el turno. Y miraríamos. Que. Tenemos. O que nos produce. Los edificios. En este caso. Es un mana. Un mana. Y un mana. Pues serían. Uno. Dos. Y tres. De mana. Más. Y decidiríamos. Robar una carta. De. El mazo que queramos. Ya sea. De este. Y lo llevamos. A nuestra mano. También. Tenemos la opción. De. Eh. Perder. Uno. De mana. En nuestro turno. Para. Colocárselo. A nuestro. Héroe. Que tendrá unas habilidades. Correspondientes. Tiene una pasiva. Y luego unas habilidades. Por coste de mana. Ya hemos producido. Ya hemos robado. Os voy a explicar. Un. Una. Cuestión. O una acción. Que podemos hacer. En nuestro turno. Digamos que. Tenemos. Ocho de mana. Como veis aquí. Podemos gastar. Cinco de mana. Es decir. Nos quedaríamos con tres. Para en lugar de robar una carta. Poder robar dos. Después de la fase de construcción. Y haber robado nuestra mano de nuevo. Una carta en este caso. O dos. Si gastamos cinco de mana. No se pueden gastar diez de mana. Y conseguir tres cartas. Eso es importante. Pasaríamos. A la fase. De. Construcción. Si tenemos edificios. O queremos poner edificios. Los podemos colocar. Ejemplo. De una situación. Que nos podemos encontrar. Digamos que tenemos. Todos los huecos de edificio. Ocupados. Y nos sale. Por ejemplo. No es buen caso. Porque esta carta. No es mejor. Que otras de ahí. Pero bueno. Digamos que queremos. Eh. Construir esto. Pues es tan sencillo. Como una de las cartas. La destruimos. La descartamos. Pagamos el coste. De la que queremos construir. Y la colocamos en su lugar. Esto está permitido. Tenemos solo 5 huecos. Pero se pueden ir cambiando. Hay que tener en cuenta. Que si. Descartas una carta. Ya la has perdido. Luego. Volveríamos. Otra vez. A la fase 5. Que es la de invocación. O forja. Como ya hemos visto. Echar algún tipo de hechizo. Equipar. Algún tipo de equipamiento. Y. Movernos. Voy a coger. Algún. Otra carta. Del otro mazo. Para que veáis. Un combate. Pongamos el ejemplo. No se ve. Esta la carta cortada. Digamos que. El equipo. El jugador contrario. Tiene aquí. A nuestro amigo. Un paladín. Eh. Puesto. A mitad de trayecto. Y nosotros. Tenemos. Nuestro esbirro aquí. Y bueno. Lo podemos matar. Bastante bien. Ya que tiene. Dos de ataque. Tres de vida. Y el igual. Dos de ataque. Y tres de vida. Nos faltaría un punto de daño. Entonces. A eso. Es a lo que quería enseñaros. Por ejemplo. Nos moveríamos. Y ambos. Entrarían. En combate. Se colocarían así. Y serían. Dos y dos. Pero. Nosotros. Como estamos. En la fase. De táctica. Podemos hacer. Nuestra habilidad. De héroe. Que en nuestro caso. En cada héroe. Que juguéis. Será diferente. Por uno. De mana. Lo que nos hace. Es que. Aumentamos. En uno. El ataque. Del esbirro. Que elijamos. Entonces. En este caso. Se descartaría. El mana. Y digamos. Que se lo ponemos aquí. Para marcar. Que tiene. Uno más de ataque. Serían. Dos de ataque. Y tres de vida. El paladín. Se descartaría. Porque ha muerto. Pierde. El punto de ataque. Porque ya ha pegado. Y recibiríamos. Los dos daños. De la carta. Del paladín. Y se colocaría. Así. De acuerdo. Entonces. Este juego. Funciona de la siguiente manera. Hay que ir siguiendo. Las diferentes fases. Es. Igual. Para ambos jugadores. Y perderá. El jugador. Que se quede antes. Con cero vidas. Es decir. Ganará. El que le quite. Toda la vida. Al contrincante. Se irá jugando de esta manera. Ya habéis visto. Son fases. Muy sencillas. De inicio de turno. De volver a colocar. Las cartas correctas. Robar. Producir los recursos. Construir. Movernos. Y pegar. Unas mecánicas muy sencillas. Ahora os estaréis preguntando. Entonces. ¿Cómo le hago daño directo. A nuestro enemigo? Ya hemos dicho. Que los esbirros. Se van a mover. Por el campo de batalla. Vamos a colocarlo. Esto por aquí. Y digamos. Que el paladín. Por lo que sea. Ha conseguido. Llegar. Hasta aquí. Sin que nadie. Se lo impidiese. Pues. En el momento de. La táctica. Del ataque. Nos moveríamos. Y realizaríamos. Un ataque. Como hemos dicho. Hace dos de daño. Pues. Le quitaríamos. Al enemigo. Dos cubitos. De daño. Bueno chavales. Pues ya habéis visto. Mi explicación. Espero que haya quedado. Bien clarito. Eh. Como todo. Juego de cartas. Cada carta. Tiene. Una descripción. Unas características. Que bueno. Eso lo podéis ver. Mejor en el manual. Porque si me pongo a explicar todo. Que si vuela. Que si tiene. Eh. Cargar. Y cosas así. Pero bueno. Como todos los. Juegos de cartas. Que al final. Hasta que no lo conoces. Y no lo manejas. Básicamente. La idea era. Enseñaros el juego. Para que lo conozcáis. Porque está. Ahora mismo. En Verkami. Dejaremos por aquí abajo. El link. Ya hablamos de él. En el. Vídeo de crowdfunding. De este mes. Así que. Nada. Queríamos. Traeros. Un poquito. Para que lo vieseis. Más. En profundidad. Tenemos que. Darle las gracias. A. Marco. O Marcos. No. No lo tengo claro. Sabéis que los nombres. No son los míos. Porque estuvieron. En la. Gamergy. En Madrid. Haciendo un torneaco. Eso es. Haciendo un torneo allí. Haciendo demos. De su juego. No pudimos asistir. Pero sí que. Por medio de un enlace. Que muchas gracias. Oliver. Y Unai. También. Por acercarse. Y hacernos de enlace. Para que. Podamos tenerlo. En nuestra mesa. En nuestro canal. Y en vuestras pantallas. Como ya os he dicho. En la explicación. Este tapete de aquí. El. Verde. Este chulamen. Es el que está. En la campaña. Y luego. Vamos a enseñar. Ese es el de. La campaña anterior. De acuerdo. Y luego. Los mazos estos. Que podéis ver por aquí. Son los. Con los que. Os lo hemos enseñado. A jugar. Son. Son mazos. Que están. En la campaña. Está la opción. De coger. Quiero que los dos nuevos. Otra. Otro pledge. Que son los cuatro. O sea que. Que tenéis. Mucha. Mucha variedad. Para poder coger cosas. Dentro del verkami. Quedan aún. Dos. Dos nuevas razas. Sigue. Un poco más. Porque. Ahora os explicaremos. Porque ya no. Suele ser mucho. De juegos de cartas. Pero ahora. Os dará. Su opinión. Que es importante. Entonces. Es un juego. Que a mí. Personalmente. Vamos a pasar ya. Directamente. Con la opinión. Me ha gustado. Mucho. Lo hemos probado. Entre nosotros. Lo hemos probado. Entre nosotros. Mal. Y quiero decir. Además. Se lo hemos dicho. También. A Marco Marcos. Perdóname. Lo siento. No es apuesta. Pero se lo hemos dicho. A ellos también. Que. Lo jugamos. La primera vez. Sin. Haber leído. El reglamento. Luego. Ya sí. Que nos fuimos. A la web. Y lo miramos. Pero la primera vez. Pues jugamos. Con la habilidad. De las cartas. Con según iban saliendo. Y con mucha intuición. Y la verdad. Es que funciona. Es un juego muy intuitivo. Y si. Eh. Típico. Si te doy un golpe. Te sale un moratón. Pues. Tienes un moratón. Ya está. Es así de fácil. Y así de intuitivo. Utilizar estos mazos. Realmente. Nos gusta mucho. El arte que tiene. Y. Estaba todo muy bien explicado. Y. Principalmente. Queríamos. Eso. Jugar una partida mal. Para ver. La capacidad intuitiva. De. De los propios mazos. Tener en cuenta. Que hay muchos juegos de cartas. Hay muchas reglas. En esos juegos. Y hay algunos. Que se pueden hacer. Un poco más pesados. Un poquito más tensos. Y con este. No pasa eso. Y lo probamos. En la primera partida. Luego estuvimos hablando con él. Vimos las reglas. Realmente. Creo que habíamos cometido. Un fallito. Si. El tema del maná. De. De este mazo. Que como. Su maná también es amarillo. Lo. Lo. Estábamos confundiendo. Claro. Lo confundía al principio. Como que era oro. Eso. Y que no renovamos. Edificios. Nos quedamos con. Lo primero que habíamos creado. Y ya está. Ay. No puedo hacerlo. Pues lo tengo lleno. Pero ya. Así que. Yo. Como jugadora. Novata. Inexperta. Y torpe. Tengo que decirlo. También me ha gustado muchísimo. Soy capaz de utilizarlo. Soy capaz de. Hacer combos. Entre comillas. Y está igualada la partida. Sí. Eso es. Aunque ella sea. Un poquito más. Noved. En este. Sí. En este tipo de juegos. Las partidas. Están bastante. A ver. Está claro. Es. En el lado rúnico. Eso es. Y me empalizó. Un poquito. Hay que decirlo. Hay que decirlo. No le hice ni un daño. Me lo pasé exactamente igual de bien. O sea que. Yo. Lo recomiendo. Encarecidamente. Que os metáis en el verkami. Que hay muchos mazos. Hay muchos sobres. Hay muchas variantes de juego. Yo os he explicado la básica. Luego hay. Un modo de draft. Un modo de craft. Un modo de fart. Y. Todas. Esos métodos. No he entendido nada. Ya. Métodos nuevos. Para que. Que el juego no se estanque. Y. Ya está. Cuatro mazos diferentes. Van a sacar dos razas. En un futuro. Todavía no sabemos. Estas dos son nuevas. Y. Es que. Yo creo que. Que no hay. No se puede alabar más a un juego. Como lo estamos haciendo. Yo. Creo que simplemente. Con. Con mi parte de. Soy novata. He conseguido jugar. Y encima. Me he divertido. Y he conseguido hacer algo. O sea. No me he divertido. De. Por nada. Creo que es. Un punto a favor. Y que encima. Juegue con alguien. Que sabe. Que suele utilizar estos. Estos mazos. Estos juegos. Y aun así. Nos hayamos divertido a la par. Es un. Una muy buena opinión. De este juego. Si. Así que. Yo creo que. Pronto. O por lo menos. Lo vamos a intentar. Traeros alguna partidilla. Con los tapetes. Con estos mazos. Que son los que tenemos. Para que veáis un poco más. La profundidad del juego. O las mecánicas. O por ejemplo. Estos héroes. Que son. Rexors. Rexors. O y el otro. Azrael. Azrael. Que es el que utilizo yo. Ya soy Rexor. O. Estamos. Estudiando. Los traeros. Cómo grabaros. Y contestan y están a tope Y si no, nos preguntáis a nosotros Y les trasladamos la duda si no la sabemos No hay ningún problema Eso es, así que nada más Que le deis a like Suscribíos al canal Sobre todo si estáis interesados Ya os hemos dicho lo de la partidita Campanita, que os lleguen, esas cosas Y nada más Que esperemos que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo de Mi Peltopía Ya con más iluminación Ya con más iluminación Me estoy quedando ciego, a tope Hasta luego